Brian, Brian Ya salí guacho De una rancho Tienda del menor Los pibiquiripalva Los pibiquiripalva Sabes lo que si amigo Hoy es un día especial Porque Verona al barrio llegó Dos días aguardados estuvo Y al fin la gorra fue lo largo Salió corriendo a ver a Elvio Que entre rizas y el cabio lo recibió También las guachas Un día está esta noche El baile de Elvio Yuta compadre Por fin hoy lo soltaste Yuta compadre Yuta compadre Por fin hoy lo soltaste Yuta compadre ¡Sabe lo que si amigo! Hoy es un día especial Porque Verona al barrio llegó Dos días aguardados estuvo Y al fin la gorra fue lo largo Salió corriendo a ver a Elvio Que entre rizas y el cabio lo recibió También las guachas Un día está esta noche El baile de Elvio Entre rizas y el cabio lo recibió Y al fin la gorra fue lo largo Y salió corriendo a ver a Elvio Que entre rizas y el cabio lo recibió Y al fin la gorra fue lo largo Y a la gorra fue lo largo Compadre, por fin no y lo soltaste, chuta compadre Chuta compadre, por fin no y lo soltaste, chuta compadre